hola bienvenidos a un nuevo top 5 de geek night game el top 5 para 5 jugadores así es bueno y porque escogimos el número 5 porque no 4 porque no 6 porque creo que para cinco jugadores como que son pocos juegos que crean un buen balance por empezar la mayoría de los euros llegan hasta cuatro jugadores y con otros juegos con cinco o más jugadores tienden a durar mucho o alargarse mucho o funciona tal vez bien con menos jugadores pero ya con más se vuelve muy pesado además nos pusimos como restricción el no escoger party games porque precisamente esos juegos están pensados en grupos ya más grandes y aún así no hay tantos party games que sean que funcionan bien con cinco si normalmente es como que el número del que parte no tiene cinco este y ya empiezan a brillar como 8 si así es entonces bueno alguna consideración que tomaste para ordenar es parte de que estos juegos no tuvieran la versión de cinco jugadores por medio de una expansión no sino que de cajón ya se pudiera jugar de 5 a algunos de los que puse 5 es como que el límite y otros pueden irse a más pero los prefiero con 5 por algunas razones que ya diré tú si igualmente le di preferencia a juegos que el máximo fuera 5 jugadores pero si también que considere que la experiencia óptima de ese juego sea con 5 jugadores mi número 5 es 7 wonders mi número 4 king of new york mi número 3 es bell fort mi número 2 es fury of drácula y mi número 1 es between two castles of mad king ludwig ok yo en el número 5 puse misterium ok número 4 city of horror número 3 concordia número 2 roll for the galaxy y uno que uno porque misterium yo lo puse en el número 5 que el juego es de 2 a 7 jugadores así es pero creo para mí que si es ideal bueno aquí hay un jugador está muerto es un fantasma que le reparte cartas que los demás tienen que interpretar no para descubrir quién mató a este jugador con qué arma y en qué lugar entonces me parece que así con una persona siendo el fantasma y los otros cuatro investigadores me parece que es como el balance perfecto puede ser lo puse en el 5 porque pienso que también con 6 funciona bien ya 7 se me hace exceso mucho fíjate que lo consideré muchísimo y si la verdad creo que misterium se disfruta más de 5 creo que tienes el tiempo justo como para poder interactuar con todos la única razón por la que no lo puse es porque todavía lo considero party game es como un exit pero con una reglita más no sé por eso fue mi único impedimento porque si lo con si lo pensé 5 puse 7 wonders 7 wonders es un drafting game en donde todo mundo va a estar pasándose cartas cada quien tiene su civilización y lo va desarrollando el juego va hasta 7 jugadores pero realmente sólo te importan dos jugadores el que está a tu izquierda y el que está a tu derecha porque son los que vas a los que vas a comerciar y con los que te van a atacar y más entonces de 5 jugadores creo que estás involucrado con todos no tengo a mi izquierda y a mi derecha y hay otro jugador que va a estar en medio pero ese jugador aún así interactúa con los otros dos así que si él pone ejército los otros dos como que van a poner ejército y me afecta a mí ya de 6 o hasta 7 ya hay dos personas que ni siquiera te importa en lo que hagan en el juego sí sí también mismo casos de aquí me estoy entre 4 y 5 con 100 wonders pero me parece que 4 es para mí me parece mejor porque efectivamente ahí es mucho más interactivo la parte del ejército lo que tiene de bueno es que al ser drafting es simultáneo el juego entonces realmente aunque sean muchos jugadores no se alarga más yo en el 4 pues es decir horror en este juego están en una ciudad cada quien controla un número de supervivientes dependiendo el número de jugadores y lo interesante aquí es que se bota primero para ver a quién echas a los zombies y luego botas para ver cómo se van a repartir en un edificio determinado los víveres que ahí hay el juego es para de 3 a 6 jugadores lo hemos jugado de 3 jugadores y no nos funciona bien por la misma parte de las votaciones de 6 jugadores se hace que ya se vuelve bastante lento pero de 5 me parece que tiene suficiente interacción entre los diferentes jugadores que puedan votar entre ellos sin que se alargue mucho la razón por la que no lo puse es porque puede tener eliminación de jugador muy pronto y el juego si se tiende a tardar ya de 5 con 5 jugadores tienes 3 personajes entonces no tienes tanto problema el de que se te elimine o sea si te van a ir muriendo los personajes eso es seguro pero se puede alargar todavía un poquito más este no es tan rápido de que se te mueran todos ok tú en el 4 yo puse king of new york también tiene eliminación de jugador pero creo que es un poquito más rápido la razón por la que lo prefiero a king of tokyo bueno y estos king of new york king of tokyo van hasta 6 jugadores pero creo que de 5 los prefiero todavía más de 6 ya las rondas se vuelven largas pero la razón por la que prefiero el king of new york es porque king of tokyo de repente no estás involucrado en lo que está pasando no y en king of new york aunque estés fuera de new york o el equivalente a tokyo puede que estés en un distrito con alguien que ya sacó para destruir los edificios y ya te aventó el ejército y te enojas con él entonces se me hace un poquito de más interactivo y yo quería hacer esto pero ahora tengo que correr porque si no me voy a morir y demás entonces te hace estar más pendiente de los turnos de los demás jugadores si funciona bien con 5 también con 4 creo con 5 gusta se siente apretado pero no demasiado con 6 creo que si ya falta espacio para todos no si te voy a decir por qué lo prefiero con 5 de 4 se me hace que se vuelve muy estratégico para lo que es y de 6 se vuelve demasiado caótico 5 es como que está bien entrecados y un poquito de planeación yo en el 3 puse concordia concordia es uno de mis juegos favoritos y creo que este juego funciona muy bien independientemente del número de jugadores tienes dos diferentes mapas en la en la caja original uno de 2 a 4 jugadores y otro para de 3 a 5 jugadores ahora de 5 jugadores funciona muy bien si se siente apretado el mapa pero se vuelve como una carrera y y ves todas las cartas o todo el mazo de cartas las ves con 5 jugadores de ser con menos jugadores vas usando menos cartas entonces me parece que con 5 es una experiencia óptima se vuelve muy apretado muy congestionado pero eso lo hace parte del chiste a mí yo en el número 3 puse a belford en la verdad creo que de 5 jugadores se alarga un poquito más de lo que me gustaría pero la razón por la que lo puse es que el tablero una de las mecánicas principales es se divide en 5 distritos y tienes que estar peleando por la dominación o estar balanceando si quiere ser el primero o el segundo y creo que de 5 jugadores cada quien va a estar encargándose de dominar un distrito y tienes que ver cómo te metes en los demás en cambio de menos jugadores creo que se puede prestar a que alguien domine los distritos y ese tipo de peleas que de repente te hacen distraerte de 5 creo que es el punto ideal en el que si ya todo el mundo sabe jugarlo creo que las peleas territoriales se vuelven un poquito más interesantes lo que tiene con menos jugadores que puede ser bueno no es que tiene king making o sea que hay un jugador que puede decidir quién va a ganar si mueves a algún lugar o algún otro lugar que efectivamente bueno eso puede ser a quienes no les gusta a quienes les parece interesante no entonces con cinco jugadores bueno evitas gran parte de eso que aún así se puede dar en el 2 yo puse en este juego cada quien tiene una civilización que va a ir explorando diferentes planetas que es por medio de dados entonces los planetas te van a dar diferentes dados para hacer diferentes acciones el juego va de 2 a 5 jugadores pero como es simultáneo sea todo mundo tira dados al mismo tiempo no creo que se alargue mucho y creo que es un juego muy muy estratégico y te digo y no 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 sacrificas esa estrategia con el número de jugadores lo bueno que tiene de cinco jugadores o tal vez malo para algunos es que te permite hacer más acciones es más probable que se active en alguna acción entonces voy a poner este dado aquí esperando que algún otro lo active sí pero también hemos visto que de repente creemos que se van a activar todas y se activan dos nada más sí puede pasar al final eso también le da incertidumbre y le da cosas inesperadas sí lo pensé pero no creo que sea uno de los juegos en los que digas tengo cinco jugadores y nadie ha jugado role for the galaxy vamos a jugar role for the galaxy fue lo único que me detuvo de hacerlo porque ya todo mundo sabiendo lo que está haciendo se vuelve muy rápida por como dices es simultáneo y nada más te tardas en decidir qué vas a hacer en tu acción de todos este juego no es amigable para ninguno de jugadores no pero yo lo consideré y sobre todo en el 2 porque tengo da mucha estrategia y creo que con cinco jugadores mucha estrategia sin que se haga muy pesado el juego como que son pocos los juegos en mi número 2 puse tu número 1 furia drácula es es un juego de movimiento oculto en el cual un personaje toma a drácula y los otros investigadores van helsing y demás intentando cazarlo no y este juego se va alternando en fases de día de noche donde de repente drácula es más fuerte en la noche y anda tras ellos y en el día se invierten los roles no la razón por la cual creo que de cinco jugadores es el punto óptimo para jugarlo es que de menos jugadores alguien tiene que estar usando o dos personajes o tres o de dos jugadores uno tiene que usar los cuatro entonces ese tipo de juegos se nota que fue pensado diseñado para cinco jugadores nada más si si yo lo puse en mi número uno efectivamente es un juego que está pensado para cinco personas a diferencia de muchos juegos de movimiento oculto como puede ser mayor chase o scotland yard o leers from white chapel que se puede también este cinco jugadores cambia muchísimo el balance entre entre el perseguido y los perseguidores o sea de repente con pocos jugadores se vuelve muy fácil para para el perseguido y de muchos jugadores se vuelve muy fácil para los perseguidores eso eso puede romper los juegos no entonces como que cada uno de esos juegos como que tiene su equilibrio pero está justamente pensado para cinco jugadores por eso yo lo puse en mi número uno y yo en mi número uno puse a between two castles of mad king ludwig esto es como podría decirse mi mi rol for the galaxy en este caso porque es es un juego donde estás construyendo dos castillos al mismo tiempo un castillo estás construyendo con la persona de tu izquierda y otro con la persona de la derecha tratas de hacer el mejor castillo en ambos casos porque el que tenga la menor puntuación es tu puntuación del juego entonces no importa que hagas un castillote padrísimo acá si hiciste algo bien feo de este lado hasta cuántos jugadores es hasta siete ok y por qué brilla de cinco para en tu precisamente porque este junta lo de seven wonders en el cual creo que así hay interacción entre todos los jugadores de cuatro no me gusta tanto yo lo he jugado de cinco lo disfruto porque de repente hay un caos por aquí pero de todas formas la pieza que ese jugador toma aquí afecta al castillo de acá que ese jugador va a afectar a lo que yo esté tomando no entonces creo que de cinco se juega muy bien de seis o siete ya la puntuación ya se vuelve un poquito lento los diálogos y todo empiezan a hacer mucho tiempo muerto que de otra forma pues si se llegaría a pesar no aparte es un juego muy sencillito donde drafteas fichas y vuelves a adaptar en sentido contrario y se acaba pues ahí están nuestros top 5 individuales hay que organizarnos para el top 5 de geek night games creo que fury of drácula entra no lo tenemos los dos y qué otros juegos deberíamos incluir creo que puedo sacar a belford porque realmente se creo que si por la cuestión de tiempo y estrategia creo que se podría disfrutar un poquito más de cuatro pero de cinco te digo tiene esa parte donde todo mundo está prácticamente a cargo de un distrito y la parte del área control de tiene muchísimo más peso de cuatro se vuelve un poquito más euro que área control y como ves city of horror crees que funciona bien con cinco o crees que funcionen mejor con cuatro jugadores incluso con lo ves creo que funciona se bajó eso si funciona mejor con cinco pero todo se me sigue haciendo medio largo como para mencionarlo por encima de varios que tenemos acá no ok si si me parece que son wonder fluye mejor que si yo por ejemplo considero si se puede alargar bastante sobre todo porque cada locación tiene que hacer sus votaciones y si si se alarga mucho y ahora no es que tenga nada de malo en los juegos largos no pero como que sabes no cuando un juego ya duró más de lo que debía hacer es ahora seven wonders y between two castles o mad King Ludwig me parecen experiencias muy similares si la verdad creo que si me dijeras bueno tenemos cinco que jugamos en wonders o between two castles jugaría todavía between two castles sí así que creo que me iría por ese entre esos dos juegos ahora aparte está el aspecto visual no terminas el castillo y te quedas viendo ah mira mi castillito tiene esto tiene aquello quiero incluir role for the galaxy porque se me hace que si logras pasar la barrera de son varias reglas o la iconografía me abruma sí porque todo es símbolos casi no hay texto en esas fichas creo que se puede jugar muy rápido muy padre y te puede dar una experiencia estratégica pesada sin sin consumir mucho tiempo y con muchos jugadores cosa que ningún otro juego permite ahora tendría estaremos entre king of new york y concordia si sólo tenemos lugar para uno cuál crees que funcione mejor sobre todo con cinco jugadores fíjate que no había pensado en concordia y no sabía que tenía esa parte de que con menos jugadores no ves todas las cartas y esa es una de las cosas que que me molesta de algunos juegos que quisiera jugarlo con todos es una de las cosas que me choca de power grid ahora power grid no lo puse aquí porque va hasta seis y si voy a hacer el sacrificio de dedicar todo ese tiempo prefiero jugarlo con seis que con cinco creo que concordia debería entrar pero creo que la discusión tendría que ser entre king of new york y misterio más bien no porque son como que el mismo estilo en este top cinco de juegos de cinco jugadores de geek night games el número cinco es misterium en el número cuatro está role for the galaxy en el número tres tenemos a concordia y número dos between two castles of madkin ludwig y en el número uno fury of dracua y pues hasta cuáles son los juegos que ustedes les parecen mejores para cinco jugadores porque no creen que uno u otro juego sirva con esta cantidad de jugadores así es no olviden comentar dejar un like compartir y pues seguirnos en redes sociales para que estén pendientes de todo lo que estamos haciendo lo que estamos jugando los vídeos que subimos y más bueno espero les haya gustado y hasta la próxima y